Bueno, lo primero, gracias por venir a todos y a todas. Esta charla forma parte de la iniciativa Znugal. Esta iniciativa la pusimos en marcha cinco navarros que íbamos a ser juzgados en abril y la iniciativa como tal está dirigida exactamente al tema de la tortura. ¿Por qué a la tortura? Pues porque los cinco, cuando nos detuvieron, fuimos torturados y en el juicio de abril la tortura será un pilar fundamental de ese juicio. Entonces, en el trabajo previo al juicio lo que quisimos es dar una pequeña aportación, un granito de arena a esa pelea colectiva para acabar con la tortura desde nuestra perspectiva. Dentro de la iniciativa Znugal hemos desarrollado diferentes actividades. Se ha realizado una exposición de arte colectiva, que es la sala, que está desmontada, y que aún hasta el viernes está, para que la podáis ver. Se ha realizado una mesa redonda con diferentes creadores, tanto de teatro como de monumentales, sobre cómo abordar la tortura desde una perspectiva de la cultura. O realizamos un concierto con una forma de denuncia, pues es igual desde el ámbito de la música, e incluso más festiva. Y organizamos también una conferencia con el objetivo de visualizar la realidad de la tortura y la dimensión con diferentes expertos que se dedican a la investigación de la tortura. Y esta charla, que es la última charla de la iniciativa Znugal, la queremos centrar más en lo que son las consecuencias, las consecuencias psicológicas y personales que generan la tortura a las personas que hemos pasado por ahí. Y más concretamente desde una perspectiva particular, que es que las consecuencias de la tortura se pueden superar y se superan. Para ello, contamos hoy con la participación de Janet Ruiz Goicochea, que es la que está en medio, que es psicóloga clínica, que lleva bastante tiempo trabajando con personas que han pasado por la tortura, y que nos hablará hoy sobre la superación del trauma, la resiliencia. Por otro lado, tenemos a Inara Ileizo Ciarra, que es la que está a la izquierda, que es psicóloga sanitaria, y que también ha trabajado con personas que han pasado por la tortura, y nos hablará del crecimiento postraumático. Y, intercalado entre ellas y posteriormente, varias personas compartiremos nuestros relatos de nuestro proceso particular de superación de las consecuencias de la tortura. En directo lo haremos León Pache Ratibel y yo, que soy Gorka Zabala, y mediante un vídeo, Rosa Baset, Eneco Villegas y Tascun Goñi, pues compartirán también su relato. La charla va a durar hasta las nueve y media, puntual, tengo que acabar, porque a la hora que tenemos que abandonar la sala, y al final de la charla habrá un espacio de tiempo para el público, para que hagáis preguntas, aportaciones o lo que queráis. Os pedimos, por favor, que respedéis la palabra, vamos a tener un micro inalámbrico, entonces ese es el instrumento para hablar, os pedimos que levantéis la mano, se os dará el micro, y por último, antes de empezar, bueno, pues igual no hace falta, pero recordar, por favor, apagar o silenciar los móviles. Vamos allá, empiezo yo. A ver, tras pasar por el cuartel, al final de los cinco días de incomunicación, me llevaron ante el juez, ante el juez instructor, que es el que ordenó el operativo, y ante él, bueno, yo me reafirmé la declaración policial, la declaración que firmé en el cuartel, y no denuncié los malos tratos o la tortura. Esto fue así porque tenía tanto miedo, estaba tan coaccionado, que no supe hacer otra cosa. Es decir, en esa situación, yo no supe gestionar aquello de ninguna otra forma. Pero claro, eso lo digo hoy. Me ha costado un camino muy largo poder decir eso. A partir de aquel momento, no eran esas precisamente las palabras que utilizaba para describir lo que había sucedido, lo que yo sentía o como yo me sentía. Cuando, tras declarar ante el juez, me bajan a los calabuzos de Valencia Nacional, y ahí ya pues se me intercambia de que por fin ya había acabado todo, ya sí había acabado todo, esa pesadilla ya había llegado a su fin, y entonces fue cuando me empecé a dar cuenta de lo que había pasado realmente, de lo que había dicho, qué no se había puesto, qué había afirmado, sobre qué, sobre cuándo, que había reafirmado todo eso ante el juez, y una sensación me invadió rápidamente, muy grande, que fue la de miseria humana, miseria humana, ser una mierda, había traicionado, me había traicionado a mí, a mis compañeros, a mi familia, a todo el mundo, era débil, era cobarde, no me decía ni compasión, ni nada. Ese era el estado en el que yo estaba, y como ejemplo, pues cuando nos levantaron la comunicación, de ahí a poquito, a la Vence Nacional, pues los compañeros que fueron detenidos, pues empezaron a gritarse, de celda, ¿qué te ha pasado? ¿cómo estáis? Y yo no decía nada, claro, yo me moría de vergüenza. Y al ver que yo no contestaba, éramos cinco, entonces, al ver que yo no contestaba, pues me empezaron a interpelar, ¿no? ¿qué tal estás? ¿qué pasa? ¿qué ha acabado? Yo a cada palabra que me decían, me decían más pequeñito, cada vez más pequeñito. Lo único que deseaba yo, era que me mandaran a la cárcel más lejana, en el aislamiento más grande, y no verle a nadie, no tenía valor para ver la cara a nadie, ese era mi estado. A los pocos días ya en prisión, me tocó escribir el relato de las torturas, la ponía en la denuncia, ese relato normalmente se suele hacer público, para utilizarlo como denuncia también, y yo solicitaba a las abogadas que no se haría público, ese relato. Por un lado, porque no quería que mi familia, mis detrás, leyesen lo que me habían hecho, pero por otro lado, y sobre todo, aunque esto me ha costado reconocerlo, no quería que nadie supiese lo que yo había hecho, porque mi percepción en ese momento es lo que yo he hecho, no lo que me han hecho a mí, lo que yo he hecho. Y bueno, al tiempo de escribir ese relato, unos meses después, bastantes meses después, yo tenía dentro una necesidad de sacar todo lo que tenía, y no sabía cómo, y al final se me ocurrió escribir una carta, una carta en la que, la voy a leer, porque yo creo que expresa bastante claramente, incluso mejor de lo que he dicho, qué es lo que sentía, o cómo estaba viviendo, todo lo que había vivido. Entonces la voy a leer. La historia que voy a contar, gira en torno a unos sucesos concretos, no exclusivos, padecidos por demasiadas personas. Es quizás menos reconocible su desenlace, no por ser único, sino porque seguramente haya sido compartido en menos ocasiones. Esta es la historia de un humilde militante, que al igual que muchos otros, le tocó enfrentarse a la situación que siempre deseó no haberlo hecho, no tener que hacerlo. Pero una noche, sin estas sombras, llamaron a su puerta, y se la llevaron a su lejana guarida. Solo, y ante la oscuridad, se dispuso a encararla con la entereza que caracteriza a esa popular estirpe a la que siempre soñó pertenecer, la de los hijos e hijas de Itziar, aquellos que, antes de decir un solo nombre, preferían morir. Pero no fue así. La fuerza de aquella oscuridad y sus sombras lo arrollaron. No solo no pudo cumplir sus expectativas, sino que las que sí cumplió y a la perfección fueron las de las sombras. La oscuridad logró todos y cada uno de sus objetivos. Cuando fue llevado ante quien ordenó desatar aquella cacería, el militante no fue capaz más que de cumplir lo que le ordenaron, negarlo vivido y afirmar la mentira. Fue tal la satisfacción de la oscuridad que le hizo un regalo especial, un espejo mágico. Y tenía de mágico que era como la sombra de uno mismo. Hay días que no aparece, pero los más se empeña en acompañarte a todos los lugares. Y al igual que nadie sabe cómo desembarazarse de su sombra para siempre, también el espejo parecía eterno. Cuando se desvaneció la oscuridad, aquel militante miró fijamente al extraño cristal. En su reflejo, observó la silueta de un ser cobarde, débil, sin dignidad, que había traicionado a los suyos y a sus propios principios. Una profunda herida interior se abrió al reconocerse en aquella imagen. Era una herida que rivalizaba en dolor con todas las que las garras de la oscuridad le habían infringido, pero sin algo la superó fue en permanencia. Con el paso de las lunas, muchos amores y abrazos la ayudaron a calmar el dolor y a curar las heridas, pero una, la que parecía enraizada en aquel espejo, era la única que no cicatrizaba. Quizás estaba más seca, pero se mantenía abierta. El militante aprendió a evitar mirar al brillante espejo, pero a veces una despistada o cansada mirada volvía a encontrarse con aquella imagen y la herida volvía a su curar. Esta es la historia de la vergüenza del vencido, de la humillación del derrotado. Es la historia de quien se siente, de quien siente haber traicionado, un sentimiento que, por más falso que pudiera ser, no deja de sentirse como una realidad. Podría tratarse de una simple fábula si muchos cuentos no se basaran en vivencias reales y este retrata mi propia experiencia. No sé si algún día seré capaz de lograr que esa profunda herida cicatrice del todo y que ese maldito espejo desaparezca para siempre estallando en mil pedazos. Lo que sí sé es que la tortura es un instrumento de destrucción individual y consecuencias colectivas, una cruel arma política y solo desde el compromiso colectivo se podrá lograr que nadie más tenga que enfrentarse a esa dolorosa oscuridad porque no basta con soñar que estas pesadillas abandonen nuestros sueños. Habrá de ser una conquista política, una más de esta nueva y esparanzadora etapa que ha emprendido nuestro pueblo. Bueno, está la carta que mandé a prensa con la que yo saqué la forma que encontré de sacar lo que yo sentía y ahora le toca el turno a Yanet. Yo también ¿se me oye? Sí. Quería agradecer a las personas que habéis venido aquí a escucharnos pero sobre todo quería agradecer a las cinco personas que están organizando este ciclo el que hayan contado conmigo porque a mí sí que la actitud que están teniendo ellos organizando todo este tipo de actividades me parece como la charla se titula Resiliencia que luego veremos lo que es me parece una actitud muy resiliente pero sobre todo yo quería agradecer a mis pacientes a las personas que han pasado por mis manos de las que he aprendido mucho más que de los libros ¿vale? en realidad yo esta charla la había titulado en principio y después ¿qué? porque lo que pretendía un poco era que la gente elaborase otro punto de vista hablar más no tanto de la tortura de lo que me han hecho sino de la recuperación ser protagonistas de nuestro cambio y pasar del me hicieron esto a ¿qué puedo hacer yo? normalmente cuando hablamos de tortura solemos hablar vamos a manifestaciones para denunciarla hacemos el relato el testimonio en muchas ocasiones se habla del trauma también pero yo lo que pretendo es que la charla o lo que vamos a hablar hoy sea complementario y en este caso hablaríamos más de qué hay que hacer para recuperarse de las estrategias de recuperación el objetivo entonces o el primer objetivo sería modificar la creencia de que no puedo hacer nada después de que me han torturado motivar también a personas que han podido sufrir este tipo de episodios para que igual se lo planteen de otra manera y también ver qué estamos haciendo mal para poder modificarlo y qué cosas igual estamos haciendo bien para poder aumentarlo normalmente en nuestra cultura nos fijamos muchísimo más en los problemas que en la forma de solucionarlo entonces yo una cosa que repito muchas veces es que ahora está en mí solucionarlo aquello pasó pero yo ahora puedo solucionar las consecuencias que he tenido por aquello que me pasó no se soluciona borrando que es lo que hace muchísima gente es imposible borrar es imposible olvidar lo que sí puedo cambiar igual de actitud puedo intentar analizar un poco cómo fue aquella situación cómo fueron mis pensamientos qué siento yo qué sentía entonces qué siento ahora qué cosas estoy haciendo qué hago bien qué hago mal lo que pretendemos sobre todo entonces aquí es saber que tenemos capacidad para solucionar para solucionar las consecuencias que han podido generar en mí haber pasado por esa experiencia yo sobre lo que pasó yo no tenía ningún control los cinco días los tres días los diez días en otro tiempo que yo estuve allá no tenía ningún control pero ahora sí tengo el control ahora estoy fuera y puedo hacer algo para que eso no me haga tanto daño entonces podemos hacer un esfuerzo para aprender a cambiar qué cosas pensamos qué estoy pensando yo de cómo fue mi actitud entonces qué estoy sintiendo qué cosas hago qué cosas digo e incluso aunque parezca increíble se puede cambiar hasta el recuerdo generalmente ante todo tipo de adversidades en este caso en concreto con la tortura yo siempre diferencio dos fases una fase sería la que mientras te está ocurriendo que sería la de resistir que es entonces cuando una persona es víctima y otra fase sería la de recomponerse qué pasaría qué pasa después realmente yo creo que es a no ser que sea unas agresiones muy fuertes suele ser más difícil recomponerse de la tortura psicológica que de la tortura física y eso quien infringe la tortura lo sabe yo recuerdo el caso de una persona que me dijo que el guardia civil le había dicho te voy a crear un trauma que no te lo va a curar ni el mejor psicólogo no dijo psicólogo no psicóloga bueno nosotras luego cuando le di el altar nos reíamos ¿no? ¿por qué le dijo eso? porque él sabía que de lo que de los cinco días que has estado aquí que entonces sí has sido víctima puede quedarte también unas consecuencias para el resto de tu vida también el entorno puede verse afectado con el tema de la tortura y eso creo que es algo que habría que reconocer los familiares cercanos muchas veces me pasa con gente con la que he estado trabajando que te comentan que ya lo han superado que están bien pero que creen que su padre que su madre que su pareja también se sienten mal ante esto entonces a veces también pues hay que reconocer que aunque a mí no me hayan torturado pues bueno es como se extiende ¿no? no solamente son las consecuencias psicológicas hacia la persona a la que le aplican sino también hacia los seres cercanos no pretendo en ningún momento ignorar lo doloroso de la experiencia ni minimizar que algunas personas si han podido tener secuelas lo que pretendo con la exposición de hoy es que salgamos de aquí con la idea de que somos capaces de que independientemente de lo que me ha ocurrido lo podemos superar la palabra con la que se anunciaba la charla resiliencia es una palabra nueva que cada vez se está empezando a oír más y lo que significa es la capacidad de resistir de superar cualquier cosa que nos echen ¿no? entonces lo que tendríamos que aprender es que qué cosas tendremos que desarrollar para ser resiliente y de qué cosas tenemos que huir porque hay cosas que hacemos bien que nos ayudan a superar las situaciones de adversidad pero otras no y la resiliencia sería las personas resilientes son las personas que utilizan una serie de estrategias que le sirven para superar esa situación traumática la buena noticia es que es una capacidad que se puede aprender y luego bueno yo siempre pongo ejemplos ejemplos de gente resiliente que igual es más fácil de entender sería por ejemplo el caso de Nelson Mandela que estuvo muchísimos años en la cárcel y luego llegó a ser presidente de su país o un caso mucho más cercano que sería el caso de Mochila 21 que son 12 personas con síndrome de Down pues bueno que están ahí enfrentándose a todo lo que les pongan por delante el término resiliencia en realidad no nos lo hemos inventado los psicólogos viene de la física y sería un poco cuando tenemos un muelle que puede puede ocupar esto cuando el muelle se engancha a dos cosas y se estira ese muelle luego cuando ya no hace falta que estén estirados el muelle se suelta y volvería más o menos a su situación original eso sería la resiliencia en física normalmente la experiencia traumática se suele asociar a víctima y a patología o sea si a mí me ha ocurrido me han torturado yo ya soy víctima y voy a desarrollar una patología yo insisto y una idea central que quiero que saquemos de aquí que la víctima sufre la acción entonces los días en los que yo estoy allá soy víctima efectivamente pero después el tener el concepto de víctima lo que hace es inmovilizar no me ayuda a mí a hacerle frente a esa dificultad en psicología pensamos que las personas somos fuertes somos activas incluso nos sorprendemos muchas veces de lo fuertes que podemos llegar a ser en diferentes situaciones aquí seguramente estamos un montón de gente y a todos nos habrá pasado y a todas alguna situación que antes hubiéramos pensado que no hubiéramos sido capaces pero que después hemos dicho anda no me imaginaba yo que podía salir de esta situación soy más fuerte de lo que pensaba lo que pasa que vivimos en general en la cultura de la victimización como me ha sucedido esto esto ya bueno pues me convierte en víctima para siempre dos peligrosas creencias que se tienen o que tiene la gente en general es que las situaciones difíciles las situaciones de adversidad en este caso la tortura me va a generar un trauma siempre y que además el sentir emociones negativas el sentir miedo ansiedad todo tipo de emociones negativas ya significa que se me ha quedado una enfermedad ¿no? eso no es así o sea yo creo que hay emociones negativas que son necesarias y que las tenemos que sentir en muchas ocasiones y que es imposible no sentirlas ¿no? yo recuerdo a una persona que había pasado por una situación de torturas le di el alta y en una supervisión me dijo que había ido a ver la película de Lasa y Zabala claro él me dijo que se había sentido muy mal pero el que él se sienta mal viendo esa película ¿significa que tiene una patología? ¿significa que tiene un trauma? no porque yo también me sentí fatal viéndola entonces que no confundamos sentimientos o emociones negativas con pensar que esta persona tiene un trauma una cosa que me gustaría explicar es la utilidad que tienen las emociones la función de las de las emociones de muchas de las emociones es para sobrevivir es la la supervivencia entonces claro lo que tenemos que entender es que en nuestro comportamiento en nuestra en nuestra vida las vamos a sentir muchas veces y en situaciones extremas muchísimo más entonces hay cantidad de gente que cree que es malo sentir emociones negativas y eso no es verdad tienen una utilidad en concreto el miedo es una emoción que nos sirve para escaparnos quiero decir si estamos ante un peligro el miedo seguramente va a hacer que corramos mucho más que si no lo sintiéramos y la ira nos va a servir para defendernos entonces tanto el miedo como la ira son dos emociones que nos sirven que tienen su utilidad claro que sucede durante la detención durante la detención aunque la sintamos no nos están sirviendo porque no puedo escaparme siento miedo pero no puedo escaparme siento ira y tampoco puedo en principio defenderme entonces que sucede que el cerebro sufre un bloqueo yo suelo decir que sufre una especie de cortocircuito ya no puede funcionar racionalmente yo ya no ya no puedo pensar racionalmente si a eso le añadimos la puesta en escena en donde se apaga la luz o donde no se enciende la luz o donde estoy con un antifaz o donde estoy desorientado no sé qué hora es etcétera pues en ese caso quiere decir que nuestro cerebro probablemente lo que os decía ha sufrido un cortocircuito por entender un poquito más el tema de la incomunicación yo también explicaría que dentro del proceso de incomunicación hay también dos situaciones una sería la situación cuando me están agrediendo cuando me están interrogando en donde ahí las emociones me sirven para luchar para sobrevivir para resistir ahí lo que lo que se hace es aguantar y todos los pensamientos que se están elaborando entonces son para resistir esa situación pero luego viene el mientras tanto el mientras tanto muchas veces es incluso la gente lo vive hasta peor porque mientras estoy en la celda estoy esperando hay pensamientos de incertidumbre si vendrán si no vendrán cuando vendrán hay emociones de miedo de ansiedad porque en realidad puedes pensar más tienes más tiempo para pensar recuerdo el caso de una persona que me contó que después de un interrogatorio cuando la llevaban a la celda ella decía que no quería ir a la celda y el policía le dijo pero como prefieres quedarte aquí con nosotros ella prefería porque en la celda lo pasaba mucho peor las emociones que sentía en la celda de miedo y de terror eran incluso mayores ¿qué ocurre tras varios días así? bueno pues que tras varios días así yo la frase que creo que mejor lo refleja es que yo ya no soy yo soy lo que ellos quieren que yo sea entonces una vez también una persona me decía es que es como estar dentro de una película de terror esto por centrarnos un poco cómo se vive algunas ideas de cómo se vive el proceso de incomunicación ¿vale? después de la incomunicación claro hace falta un tiempo para recomponerse o sea eso es imposible nadie puede salir de una experiencia así me da igual esta que cualquier otra experiencia de adversidad y al día siguiente estar como si no hubiera pasado nada es imposible no sufrir o sea van a pasar seguramente unos meses no sé calcular tres seis meses en donde todo lo que sintamos todas las emociones que sintamos son normales incluso todas las conductas que hagamos también podemos poner como ejemplo el caso de un duelo cuando muere un ser querido necesitamos un tiempo para que para que se recomponga pues nuestra cabeza nuestros pensamientos nuestras emociones etcétera pues esto sería un poco lo mismo nadie lo supera sin dolor entonces eso es una cosa que deberíamos de aceptar que después de pasar por estos episodios voy a pasar una temporada en donde me voy a sentir mal vale ¿qué sucede? que hay suele haber dos opciones una es de este episodio o de aquí voy a la cárcel o voy a la calle claro ¿qué pasa cuando voy a la cárcel? nueva adversidad entonces aparco lo que ha pasado y en todo caso lo máximo que hago es escribir el testimonio que yo suelo decir que generalmente el testimonio lo solemos decir bromear ¿cómo escribiste el testimonio? con el gacheto brazo ¿verdad? o sea bien largo como que eso no va conmigo el relato una historia que ha pasado y eso es a lo que más en general me suelo enfrentar en la cárcel porque claro por otro lado bastante tengo con adecuarme o adaptarme a esta nueva situación de adversidad o la otra opción es que en vez de ir a la cárcel voy a la calle claro cuando salgo a la calle pues estoy con un gran agotamiento físico hay un maremoto emocional me siento fatal los primeros meses es normal sentirse mal sentir todo tipo de emociones pero luego si vamos haciendo las cosas más o menos siguiendo un poco las pautas que luego vamos a explicar iremos superándolo pero dependerá el que lo superemos o no de lo que vayamos haciendo durante ese tiempo una cosa que me gustaría ahora que pensaseis la gente que estáis aquí es que cuál sería qué emoción creéis que es supongo que además habrá una diferencia entre las personas que han pasado por estas situaciones y las que no han pasado qué emoción creéis generalmente que es la que más siente una persona que ha pasado por la situación de incomunicación pensar un poco a ver qué emoción se os ocurre para que lo entendamos supongo que habrá diferencia entre los que han pasado y los que no para que lo entendamos conoceréis un caso que no tiene nada que ver con la tortura que sucedió hace un mes en Gasteiz donde una persona tiró a un bebé por una ventana qué emoción creéis que es la que sentía la madre seguramente qué emoción podría ser aparte del dolor por la muerte de su hijo qué creemos que sentía la madre la emoción que sentiría la madre que es la que más se suele sentir es la culpa y podemos decir y qué culpa tenía esta mujer de lo que le hizo este tipo pero eso como hemos dicho antes tiene mucho que ver con la forma de pensar y si estoy pensando no tenía que haberle subido a casa no lo tenía que haber no lo tenía que haber invitado seguramente aunque no haya hecho nada como para sentirme culpable sí puedo sentirme culpable entonces la pregunta sería que yo me sienta culpable significa que lo sea en este caso esta mujer que creo que con este ejemplo es fácil de entender el que se sienta culpable significa que sea culpable pues no entonces qué es lo que sucede que elaboramos una serie de pensamientos que nos hacen sentir unas emociones que para nada me imaginaba que las iba a sentir porque una cosa es lo que creo que se siente en esas circunstancias y otra cosa es lo que se siente de verdad ser resiliente no significa no sentir culpa no sentir ansiedad no sentir malestar emocional no sentir dificultades claro que se sienten lo que pasa que lo normal si lo vamos manejando bien es que poco a poco irá remitiendo y de hecho sí que es cierto aunque os parezca curioso el dato más de la mayoría de la gente que pasa por este tipo de situaciones no desarrolla trauma porque sin querer emitirán conductas pues que sean más adecuadas o más resilientes y por eso la mayoría de la gente no suele desarrollar trauma pero hay personas que igual bueno creyendo que lo están haciendo correctamente pues igual hay algunas cosas que deberían de cambiar yo creo que nos tenemos que situar ya en un punto cuando hemos salido cuando cuando estamos fuera en donde lo que me tengo que plantear es que ya nadie tiene un control sobre mí yo puedo ejercer el control entonces tendré que saber qué hacer y qué no hacer y asumiendo que hace falta tiempo para adaptarse pero reconocer que yo puedo ejercer el control y que nadie tiene control sobre mí lo primero que tendríamos que hacer ante este tipo de circunstancias es aceptar la realidad o sea esto es lo que ha pasado lo tengo que asumir no resignándome y ver qué puedo hacer yo ahora esa diapositiva es de Víctor Frank era un psicólogo neurólogo que estuvo dos años y medio en un campo de concentración y él sobrevivió y él decía que si no puedes cambiar las circunstancias que te producen dolor si podrás cambiar tú la forma en la que manejas esas circunstancias en ocasiones también hay que aceptar pues que igual no lo he superado si no puedo no quiero hablar de ello si siento mucha culpa si siento ira generalmente hacia los seres queridos pues igual tengo que asumir que igual ya ha pasado el tiempo suficiente yo sigo sintiendo esto igual tengo que asumir que no lo he superado un paciente me decía un día no es que yo lo tengo encerrado en un cajón con siete llaves y yo le hice la pregunta ¿por qué con siete? le pareció una chorrada pero ¿por qué has dicho siete? ¿por qué no has dicho lo tengo encerrado en un cajón o lo tengo encerrado con una llave? pues evidentemente porque eso es un síntoma generalmente de que lo he guardado no quiero tocarlo y entonces en el fondo ahí está porque es lo que se ha dicho antes podremos cambiar nuestros sentimientos nuestros pensamientos nuestras emociones lo que no incluso algunos recuerdos lo que no vamos a hacer es olvidarlo entonces ¿qué tendremos que aprender a aceptar? por lo menos en la primera fase pues aceptar que no voy a sentir mal aceptar que voy a tener emociones que van a ser negativas aceptar que van a ser intensas esas emociones pero que irán pasando insisto ser resiliente no significa no sentir significa aceptar sentirme mal y trabajarme yo para ir adecuándome otra vez a mi vida y sentirme menos mal aceptando lo que me ha pasado ¿vale? una cosa que no ayuda a ser resiliente es escaparnos del malestar es un error escaparnos del recuerdo para no sufrir o sea esto de barrer debajo de la alfombra no yo muchas veces lo explico diciendo a ver tú tienes una herida y lo que tenemos que hacerlo es convertirlo en una cicatriz y hay cicatriz que quedan hasta monas entonces si queremos pasar de la herida a la cicatriz tendremos que enfrentarnos al recuerdo y bueno de alguna manera recordar lo que pasó una persona atendí una vez a una persona que un hermano había fallecido un accidente de moto y desde que el hermano hijo había fallecido nadie había vuelto a hablar de él entonces ese tipo ¿por qué no hacemos eso? ¿por qué no queremos sufrir? pero eso es un error porque en el fondo está ahí ¿vale? muy importante también si queremos ser resilientes o algo que nos va a ayudar a superar este trauma sería tener buenas relaciones afectivas expresarnos libremente expresar lo que sentimos y la gente que está alrededor escuchar y yo muchas veces digo escuchar sin decir nada ¿por qué? porque a veces es peor lo que decimos ¿por qué no te puedes sentir culpable? entonces todavía me siento peor me sentía culpable por lo que he hecho y encima me siento mal porque no debería sentirme culpable ¿no? entonces muchas veces es mejor no decir nada y simplemente escuchar yo siempre digo que aquí se ha sido muy acompañante en situaciones colectivas cuando pues bueno ha salido alguien de la cárcel se le ha hecho un homenaje que generalmente lo viven fatal esto yo creo que el homenaje es para todos los de alrededor más que para el que sale ¿verdad? luego también te dicen que sí han ido a una manifestación han estado en una concentración pero luego me ven por la calle y no me preguntan a nadie a ver qué tal me siento entonces a mí eso me parece importante que es algo que deberíamos hacer siguiente no es nada resiliente evitar no solo evitar pensar evitar recordar sino pues bueno evito situaciones doy rodeos porque pienso que ahí puede haber un control de la guardia civil yo estoy recordando una persona que cuando salió pasó también por la cárcel le daba mucho miedo porque supongo que en el registro habrían bajado al garaje y entonces le daba mucho miedo sacar el coche del garaje entonces creo que era este orden su madre se lo sacaba y su padre se lo metía en el garaje y claro cuando empezó la terapia dijimos esto no puede seguir así tú tienes que bajar a por el coche y entonces ella decidió enfrentarse a ese miedo porque no es que se me pase el miedo y luego ya lo haré es al revés tendré miedo lo haré con miedo y luego se pasará y fue muy curioso porque ella reñía con su madre porque la madre se empeñaba en seguir sacándole el coche ¿no? entonces a veces también las personas cercanas pues bueno deberían de entender que igual están reforzando un poco esa conducta de evitar que justamente no es lo mejor es estas madres corajes fundamentalmente que no quieren que su chiquillo su chiquilla sufra ¿verdad? que por aquí veo unas cuantas y entonces creen que están ayudando y tendrán mucho corazón pero igual no les están ayudando más que a evitar ¿no? que no quiero criticar a las familias es normal que se haga pero bueno que esto siempre sirve para dar ideas para cambiar un poco ciertas conductas ¿vale? importante conocerme o sea conocerme yo saber el poder que tengo yo y mis pensamientos respecto a mis emociones algo que le sabe muy mal a la gente es decir tus emociones te las creas tú ya ya pero es que a mí me torturaron ya ya pero el miedo que estás teniendo tú ahora solo en casa te lo estás creando tú con lo que estás pensando entonces si nos conocemos un poco más y sabemos darnos cuenta de qué estamos pensando de cómo es lo que estamos pensando nos está haciendo sentir peor y nos enfrentamos a esos pensamientos y elaboramos otro punto de vista seguramente cambiaremos nuestra forma de sentir también ¿eh? en este caso sería enfrentarme a pensamientos como por ejemplo no fui capaz ¿no? esto lo piensa mucha gente pasar de no fui capaz a hice lo que pude pasar de no puedo a lo voy a intentar e intentar modificar mis conductas lo que os digo a mí me da un miedo horroroso bajar a por el coche pero voy a modificar la conducta aunque tenga miedo voy a bajar a por el coche darme cuenta también que si lo que estoy haciendo no sirve pues lo tendré que cambiar y si tengo que buscar ayuda que puede ser un psicólogo o no hace falta que sea un psicólogo o una psicóloga pero igual tengo que cambiar ciertas conductas porque esa frase es de Albert Einstein locura es hacer siempre lo mismo y pretender diferentes resultados esto se apuntó el tanto Otegi en el juicio de Bateraguna que la dijo que interesante pero era de Einstein entonces si queremos cambiar los resultados tendremos que cambiar la forma en la que en la que lo hacemos o emitimos las conductas ¿vale? Importante también no sufrir inútilmente esto va no solo para las personas que han pasado por estas experiencias sino también para todos los que les rodean sobre todo para las madres controlar los pensamientos porque continuamente estamos pensando cosas que luego han pasado los meses y no han ocurrido importante también dominar las emociones ¿qué sucede? yo creo que como una emoción que es bastante poco soportable es la de la culpa mucha gente lo que hace es para tapar la culpa desarrolla ira ira hacia lo que me hicieron pero resulta que los que conviven con la ira que las personas desarrollan son los seres que lo rodean sus seres queridos ¿no? una vez me decía un paciente que había tardado diez años en venir a buscar ayuda me decía yo si pudiera cambiar algo de mi pasado antes que cambiar me cambiaría el hecho de que me torturasen pero igual cambiaría el haber pedido ayuda antes porque me hubiera ahorrado diez años de estar siempre cabreado con el mundo cabreado con todos mis seres queridos vale más cosas importante decidir yo las conductas que emito quiero decir que no sean las emociones como tengo ansiedad me echo un trago de whisky como tengo ansiedad voy al médico y me da pastillas bueno si uno quiere tomar pastillas lo puede hacer perfectamente o beber whisky pero que sea porque quiere que no sea para no sentirse mal que no sea para paliar el dolor ¿vale? porque ya lo estamos barriendo debajo de la alfombra muy importante recuperar el control decidir yo yo decido lo que voy a hacer hacerme responsable de mi cambio aquello ya pasó ahora ¿qué puedo hacer yo para cambiar? también tenemos que reconocer bueno pues que esto cuesta o sea no es una cosa que se haga en cuatro días y entonces en el camino de la recuperación me voy a cansar va a ser costoso con lo cual también tenemos que reconocer que tendremos limitaciones y de vez en cuando pues también podemos decir yo a veces digo en la terapia suelo dar vacaciones ¿no? hemos trabajado una historia igual un poco dura y venga no nos vemos en un mes venga pues ala no nos vemos en un mes también ¿no? el darse uno uno mimos importante confiar en mis capacidades o sea salí de esta fui capaz igual no como hubiera querido pero en el fondo salí entonces a mí me parece que eso demuestra que soy una persona que tengo muchas capacidades importante también mejorar la autoestima ser menos autocríticas con nosotras mismas muchas veces las personas nos fijamos mucho más en las cosas que hacemos mal que en las cosas que hacemos bien a mí un paciente me decía un día es que yo nunca voy a tener buena autoestima ¿por qué? porque claro después de lo que he hecho ¿cómo voy a tener buena autoestima si he cometido este error? ¿qué pasa entonces? que las personas que tienen buena autoestima no cometen errores no claro que se cometen pero aceptar que tenemos limitaciones que cometemos errores y ser menos críticos con nosotros mismos ¿vale? importante para ser resiliente también pues ser empáticos escuchar entender lo que nos cuentan las otras personas ponerme en su situación me contaba una vez un paciente que salió de la incomunicación directamente y claro todo el mundo estaba súper contento y él también estaba contento claro de que había salido pero él me contaba que luego pues todo el mundo estaba hablando por teléfono llamando a todo el mundo diciendo que había salido y que a él en ningún momento le estaban preguntando cómo se sentía entonces a mí también me parece importante que nos pongamos en el pellejo de las otras personas y ser empáticos aquí a lo más que solemos llegar muchas veces al epa ¿qué tal? ¿no? entonces pero nadie suele preguntar ¿y cómo lo llevas? ¿cómo te sientes? ¿no? no vaya a ser que me conteste ¿verdad? autoempatía esta me la inventa no seguimos antes me la he inventado yo la palabra a ver si voy a empatizar con las personas que han tenido este problema también tendré que empatizar conmigo misma porque claro hay gente que es súper comprensiva claro mi compañera claro es normal porque fíjate estuvo en esa situación le hicieron esto y entonces ya ya pero si es que a ti te ha pasado lo mismo y tú no te lo estás perdonando entonces sería ser empatía tener empatía y autoempatía muy importante algo que no ayuda en nada a ser resiliente es ir de víctimas toda la vida ejercer de sufridor de sufridora claro como me han hecho esto claro en ocasiones los familiares a mí me da la impresión en algunos foros que son sufridores en grupo ¿no? claro es que fíjate todo lo que nos han hecho yo creo que tendríamos que pasar de ser víctima a qué retos tenemos que superar importantísimo enfrentarnos al recuerdo construir la historia relatarlo en primera persona y con sentimientos la diferencia de si, si te hacen te cogen te suben lo que os digo del gacheto brazo escribirlo como a distancia o desde el yo me cogieron me hicieron me pasó eso es importantísimo claro la gente como le hace sentir tan mal el recuerdo pues piensa que lo mejor es pues no lo hago pues no mucha gente dice yo ya escribí el testimonio ya escribí el relato ya y cuántas veces lo has leído ninguna o cómo lo escribiste en qué persona lo escribiste entonces es importantísimo enfrentarnos al recuerdo construir la historia aunque lo pasemos mal porque eso nos va a ayudar a integrarlo mucho mejor no quejándonos relatando lo que pasó tenemos el ejemplo de Iona Reche que el otro día estuvo dando una charla en Sabaldi creo que era él dijo que el libro que ha escrito es un libro para ponerle palabras a los sentimientos o sea él no está no está hablando de lo que le hicieron sino de lo que él sintió importante para ser resiliente pues ser optimista un optimismo realista yo aquí suelo contar un ejemplo cuando estaban en pleno juicio los 28 que se les juzgó en diciembre del año pasado no del anterior se hizo una charla en Don Ivane y lo voy a ver la abogada expuso como exponen las abogadas no muchas veces con mucha alegría no lo suelen hacer las dos personas que daban la charla evidentemente estaban en mitad del proceso no iban a ser precisamente un cúmulo de alegrías pero es que luego le llegó la hora a el público a hablar aquello era una cuadrilla de cenizos que todo era lo más negativo del mundo y yo levanté mi manica y dije oye igual hay que ser un poco optimista porque quien iba a pensar que los 40 anteriores iban a salir y tal y cual ya no pero estos no estos no estos no bueno pues al final mira el resultado yo no digo que haya que ser un ingenuo pero si un poco optimista nos ayuda más el optimismo que el pesimismo a ser resilientes vale a mí esta es la que más me gusta que la gente dice es imposible sí sí utilizar el sentido del humor a mí yo que trabajo también con personas con alzheimer con familiares que dicen bueno esto es imposible ahí usamos muchísimo el sentido del humor y una vez una persona me dijo sí con el alzheimer igual sí pero con esto de la tortura no se puede usar el sentido del humor bueno pues creo que la veo por algún sitio además sí se puede usar el sentido del humor en terapia nos hemos llegado a reír de cantidad de situaciones de estas vale el humor ayuda a desdramatizar de hecho a que todos soléis coger y todas a ver que dice tasio en sus viñetas muchas veces ayuda a coger distancia ayuda a desestresar no sé si habéis visto la película intocable esa película yo si no la habéis visto os la recomiendo porque es una situación durísima de adversidad que te mueres de risa toda la película y de hecho de ahí sale la tragicomedia importante también utilizar la imaginación un ejemplo yo creo que es este ciclo o sea estas cinco personas han utilizado la imaginación han hecho charlas han hecho exposiciones a mí eso me parece importante eso va a ayudarnos muchísimo a ser resilientes también es importante plantearnos nuevos retos no quedarnos parados motivarnos una persona me decía mira yo lo que hice cuando salí me metí en un barnetegui y empecé a estudiar me planteé que quería sacar el EGA o viaja o métete en cualquier cosa pero imposible o sea importante seguir avanzando vale bueno aquí viene la polémica es importante perdonar lo voy a explicar lo voy a explicar el otro día Reche decía en la charla lo he escrito no lo he escrito desde el odio pero yo no perdono yo creo que el concepto que tenemos en psicología del perdón es distinto que el concepto religioso que se tiene de lo que es el perdón si no perdono le otorgo un gran poder al agresor y yo sigo sintiendo mal el perdonar no quiere decir ni que me tenga que pedir perdón la persona que me ha agredido ni que yo tenga que decirle te perdono si no es un proceso interno personal que no quita tampoco para que si en un momento dado yo tengo que poner una denuncia y llevarle a juicio lo puedo hacer pero si no perdono eso me va a corroer por dentro a mí esta diapositiva me gustaba no sé si la leéis desde ahí se juntan dos personas que han estado en un campo de concentración y dicen tú has perdonado a los nazis no pues todavía te siguen teniendo preso entonces insisto creo que hay que distinguir lo que significa el perdón en psicología si no perdono nunca dejaré de sentirme mal y además probablemente sienta una emoción que mucha gente dice yo lo he superado porque lo que siento es ira ya pero la ira también es una emoción que te queda desde entonces entonces no se trata de olvidarlo es importante ir a juicio si hay que ir pedir el reconocimiento hacer lo que tengas que hacer pero dominar ese sentimiento que hay debajo de no perdonar por último yo creo que lo que se pretende o lo que yo he pretendido daros una idea muy por encima de que lo que conviene o lo que hay que intentar hacer es pasar de víctima a superviviente y de hecho la mayor parte de la gente que pasa por terapia o gente que no pasa por terapia se considera más superviviente que víctima yo con esto he terminado la estrategia que yo cogí en la cárcel para sobrellevar digamos lo que había vivido fue la de las siete llaves pero sin siete llaves esconderlo el agujero más grande que pude encontrar en mi cabeza esconderlo guardarlo y hacer como si no hubiera como si no hubiera existido pero eso no es una solución y de hecho eso lo que acarreó fue consecuencias en la cárcel tuvo consecuencias y fuera también en la cárcel lógicamente yo tengo una estima muy baja ¿os acordáis todo lo que he dicho de lo que sentía de mí eso está ahí vivito ¿vale? y eso trajo bueno pues que si ya de por sí en la cárcel estamos en un estado de alerta muy grande pues bueno el estado en el que yo encontraba era muchísimo mayor ¿no? yo no encontraba ni un solo espacio ni un momento en la cárcel en los que me podía sentir mínimamente bien a menudo ni siquiera los vices ¿vale? y otra de las consecuencias por citar una muy gráfica pues que bueno durante el periodo en el que yo estuve en la cárcel el colectivo hizo diferentes peleas y yo en casi ninguna pude participar ¿vale? no me sentía capaz de afrontar ninguna confrontación ni un reto ¿vale? donde estuviera tan baja que no podía ¿vale? entonces ni participar luego cuando salí a la calle a los pocos meses fue mi pareja la que encendió la alerta y me dijo que necesitaba ayuda y voy a citar dos razones por las que ¿no? era evidente que sí ¿no? la primera el lanzamiento social yo evité o evitaba mejor dicho cualquier espacio donde había gente que había sido detenida que había sido torturada que había sido presa y extendiéndolo que era militante que tenía que tener entonces tuvo mi entorno sociopolítico ¿qué es eso? pues yo me alejé ¿no? me volví más casífico que Copón ¿vale? y la otra que es bastante más grave es que tenía reacciones totalmente desproporcionadas a todo tipo de cosas es decir tan pronto me alegraba por una tontería de una forma que era como incomprensible como tenía reacciones muy negativas ¿no? de ira de enfado por cosas muy pequeñicas también ¿no? entonces bueno mi pareja también fue torturada muchos años atrás entonces pues supo detectar más de actitudes adaptativas que tenía yo y en general a darme en mí ¿no? a raíz de eso cuando empecé yo a recibir ayuda psicológica bueno el proceso fue bastante largo es bastante largo pero sí como no soy el de las cartas ¿vale? ya cuando empecé a sentir ¿no? que ya bueno que ya está en un proceso de lo que se podría denominar la superación de las consecuencias decidí escribir otra carta ya que escribí una otra carta la llegaba a leer porque vale muy bien digamos como comparativa ¿no? y que sí que refleja ese proceso de superación que es en mi caso ¿vale? entonces la voy a leer hace un tiempo narré la historia de la experiencia más dura y dolorosa que le tocó vivir a un humilde militante en mi caso hoy continúa aquel cuento que nada tiene de fábula de aquellos malditos cinco días heredé una herida que se ha empeñado en no curarse y un espejo clavado en el corazón cuyo reflejo ha pretendido hacer eterno aquel estado emocional durante este tiempo he atravesado un largo camino con sus saltos y sus fondos y toda búsqueda o huida con sus particulares estrellas del norte me han conducido a un mismo final una clara conclusión las heridas profundas no sanan por sí solas pero curarlas solo dependen de una variable de querer curarlas no ha sido un recorrido fácil pero ha sido el mío y hoy puedo decir que observo una cicatriz sellada que ya no supura y aquel espejo convertido ya en una fotografía enmarcada una imagen para el recuerdo cierto es que la cicatriz es horrorosa y que la imagen de la foto sigue mostrando la mirada de una persona que cree ser cobarde y traidora pero ya no es un reflejo ya no existe espejo alguno la imagen real pues es real lo que se vivió y sobre todo lo que se sintió pero por más real que sea esa imagen no deja de ser una falsa realidad cuando hoy la observo ya no me reconozco en ella simplemente veo un momento de mi vida que por muy amargo y desagradable que pueda resultar su recuerdo no deja de ser solamente eso un momento concreto de mi vida sé que ante un reto extremo e impuesto de alto riesgo donde el control del acontecido se me escapaba a mi voluntad el resultado no fue el que habría deseado veo ningún hecho ningún suceso por muy doloroso que se pretenda puede anular toda una vida de experiencias y vivencias y menos el camino por recorrer hoy la foto descansa marcada junto a otras muchísimas fotografías que en su conjunto sí me definen y es precisamente la visión de ese marco general y poder observar cada foto sin que me condicione a la hora de valorarme como lo que sí soy realmente lo que demuestra el fracaso de quienes desataron la tempestad que me arrasó por lo menos en cuanto al objetivo de destruir a la persona se refiere de todo este caminar he salido fortalecido he crecido como persona y eso no quiere decir que no tema la ira de quienes clavaron sus garras en mí ni que si me tocara encarar otra experiencia tan cruel o injusta como aquella podría afrontarla como a mí me gustaría lo que significa es que me conozco mejor me reconozco con mayor habilidad y herramientas para afrontar las consecuencias de situaciones difíciles y que me quiero muchísimo más lógicamente este proceso habría sido infinitamente más difícil sin la ayuda de una psicóloga profesional y la confianza apoyo y complicidad de mi pequeña familia siempre hay luz al final del túnel la tortura es un arma de destrucción individual y de consecuencias colectivas pero no es un arma infalible se le puede vencer individualmente y sobre todo colectivamente bueno pues este es mi relato la experiencia inicial y ahora y ahora un poco por enlazar con lo que estaba diciendo Janet se me oye bien la creencia la creencia de que de que el trauma siempre conlleva un grave daño y de que y de que ese daño siempre es siempre significa significa siempre que ha habido un trauma y además lo que decía Janet la creencia de que uno cuando ha sido víctima lo es para toda la vida y bueno pues tener esa etiqueta encima tiene que ser tiene que ser bastante pesado también ha hablado de que en una charla pues que las personas que estaban ahí eran bastante pesimistas respecto a un juicio bueno pues los psicólogos tampoco nos hemos librado de eso y hasta hace bien poco cuando los psicólogos hablaban del trauma siempre hablaban de las consecuencias negativas del estrés postraumático y lo que lo que han revelado en realidad los últimos estudios es que lo que se ha visto es que los supervivientes de estas experiencias traumáticas tienen una capacidad de resistir y de rehacerse muy grande ¿cómo le han llamado a esto? porque los psicólogos le ponemos nombre a todo es el crecimiento postraumático ¿y qué es? ¿qué es el crecimiento postraumático? es un cambio positivo un cambio psicológico positivo que después de afrontar esas circunstancias tan duras lo que consigue es tener incluso una mejoría es algo que va más allá de resistir a la simple tortura por poner un ejemplo muy simple recuerdo una amiga que se rompió una pierna y tenía un bebé de tres meses y una niña de tres años y estuvo tres meses con una pierna escayolada y decía se me ha pasado el tiempo volando fue adaptándose circunstancia tras circunstancia eso sería resistir ¿qué es el cambio? el que decía es que yo puedo con todo ese era el cambio el cambio vital del que ella hablaba esto no significa que todas las personas que pasen por un trauma van a tener una mejoría personal a este nivel ni que todas las personas que tienen una mejoría personal tengan que pasar por el trauma en sí y tampoco queremos decir que es positivo pasar por unas torturas porque mira que bien porque ahora pienso que yo soy cojonuda porque puedo hacer en esta vida esto y mucho más no se trata tampoco de eso pero sí eliminar un poco esa idea de que el trauma únicamente lo que nos da es experiencias negativas y emociones negativas paralelamente también hay emociones positivas de superación de autosuperación y de adquisición de nuevas capacidades nuevas habilidades etcétera recuerdo un caso que me decía que además no me lo podía creer porque bueno era un chaval así Oscar Nontzarra y Parral de Coá bueno una Farcón y Parral de Coá y súper súper vasco súper militante y me dice pues yo cuando cuando salí de la incomunicación estuve un mes tomándome mi tiempo que era lo que hablaba un poco Janet de la resiliencia hizo una narración interna se lo estructuró todo lo que había pasado en esos días de incomunicación y dice ¿qué hiciste después? y dice bueno pues antes de ir a trabajar fui a apuntarme a teatro no me lo podía creer que ese chaval hiciese teatro que se pusiese delante de la gente y además decía que solo hacía obras de humor pues yo me quito el sombrero ante este chaval otro era la misma persona también porque este bueno empezó a hacer un montón de actividades después una fue el teatro otra fue la escalada y para ver un poco estas emociones paralelas decía que el primer día que fue con un amigo un poco más lejos que también era uno de los problemas que tenía alejarse de su zona de confort se encontró con un control de la guardia civil entonces bueno pues se pide imaginar a los tres meses de salir cuánto rato le tuvieron en ese control y el chaval pues lo pasó fatal estuvo ahí tres horas bueno y le digo ¿qué hiciste después? y dice pues me fui a escalar porque ese era mi objetivo porque ahora para mí es más importante poder hacer lo que yo quiero hacer a veces puede parecer incluso casi obsceno decir que puede haber algo positivo de haber sufrido unas torturas pero la realidad seguramente es que el ser humano ha sido capaz de adaptarse a estas situaciones y que una de las cosas que ha conseguido es incluso tener esa mejoría personal o una mejoría vital ¿qué factores pueden ayudar al crecimiento postraumático? bueno pues algunas de ellas son las que Janet ha enumerado dentro del proceso de resiliencia y que bueno pues alguna se repite voy a ser breve y así pasa rápido una sería interpretar el suceso como un reto interpretar que esto es algo que yo tengo que superar que no es algo que me ha pasado y ya está otra sería bueno normalmente le llaman la espiritualidad yo a mí no me gusta mucho esa palabra y suelo decir la forma de ver la vida que mi forma de ver la vida es importante a la hora de enfrentarme a una situación de violencia y de trauma el apoyo social también es importante las características personales la capacidad de relacionarme con los demás la capacidad de entender las experiencias vitales ser optimistas la capacidad de llorar esta es muy importante saber llorar saber llorar después de lo que ha pasado saber aceptar gradualmente el trauma y hacer una narración una narración de lo que ha pasado estructurarla y poder integrarla dentro de mi historia personal que es algo que me ha pasado que me pasó anteriormente y que he superado y que mira hoy en día estoy aquí y puedo hacer estas otras cosas que igual antes ni siquiera me había planteado aceptar lo ocurrido y por supuesto pues buscar buscar este crecimiento postraumático lo que decía este chico estuve tres horas en un control de la guardia civil pero yo después me fui a escalar bueno pues estupendo pues genial ¿qué beneficios puede tener la tortura o la tortura o el haber vivido de alguna manera esa tortura de una forma esa tortura pues que se genera un nuevo enfoque vital una forma de ver la vida una forma de ver la vida más en el ahora y en el presente y en las necesidades o las creencias de uno mismo los vínculos personales afianzar esos vínculos con personas con familiares con parejas con amigos el sentido reforzado de la resiliencia también o incluso la apreciación de la vida en general apreciar más la vida tal como es un compromiso más alto también con la vida que sería un poco por seguir con el mismo con el mismo concepto bueno yo quería dar algunos datos también sobre para decir que bueno y usted en que se basa para decir todo esto bueno pues hay numerosos estudios uno por ejemplo un estudio que se hizo en Estados Unidos con 154 mujeres que habían sufrido abusos sexuales en la infancia resulta que cuando son adultas se les hace una valoración de los efectos que ha tenido a largo plazo resulta que el 46% es decir casi la mitad de esas mujeres habían desarrollado beneficios beneficios personales como la capacidad de proteger a los niños frente al abuso la capacidad de autoprotección el incremento de los conocimientos del abuso sexual el desarrollo de una personalidad más resiliente y autosuficiente es decir que habían desarrollado fortalezas que habían sido derivadas de esa experiencia y de la posterior forma de haber vivido primero la experiencia y después el recuerdo por último esto no tiene por qué ser solo con cuando has sufrido un trauma de tortura sino cuando has vivido una experiencia vital de cualquier tipo cinco preguntas para saber si he tenido un crecimiento postraumático una sería que si tras el evento traumático tus relaciones con los amigos con la familia si se han mejorado si se han afianzado si he tenido más capacidad de intimar con estas personas de qué forma otra sería si has encontrado una perspectiva diferente de la vida si has sido capaz de ver nuevas oportunidades en esta vida que todavía te queda si de las cosas que hiciste para sobrevivir y continuar son muestra de tus fortalezas y de tus capacidades y habilidades que tuviste para afrontar esa situación y las posteriores que pueden ser la cárcel incluso cuando cuando salen también afrontarse a situaciones que igual para los demás pueden ser normales y para esa persona están siendo un sufrimiento y por último si te sientes agradecido por lo que tienes por las personas que tienes alrededor por seguir vivo de alguna manera y esto sería el crecimiento postraumático Yo voy a dividir lo que va a ser mi intervención en tres partes la primera será mi paso por comisaría la segunda mi paso por la cárcel y la segunda ya cuando estaba en la calle iré explicando emociones los sentimientos que tuve en cada situación de estas pues la primera en comisaría pues los primeros sentimientos que afloran cuando estaba en esa situación fueron la preocupación y la culpabilidad primero estaba preocupado por mí pero claro era una situación bastante límite pero luego también surgía la preocupación que tenía pues por mi pareja por los de casa por los amigos o sea porque tú al final o sea yo ya sabía yo ya sabía cómo estaba y lo que me estaba pasando pero que mi familia no supiera nada o que mi pareja no supiera nada o que los amigos no supieran nada me pesaba y al final eso también pues me hacía sentirme culpable otro otra de las cosas que quería hablar era la espera la espera en el calabozo cuando estás esperando a que vengan a por ti es de de lo peor de lo peor que me pasó en aquellos días sin ninguna duda yo me acuerdo que estaba tumbado de medio lado a oscuras intentaba taparme un oído con pues con la con la mano el otro con la cama intentaba no oír nada no escuchar a los otros compañeros pues que estaban siendo torturados y y bueno en ese momento me acuerdo también que también pensé en auto lesionarme pero bueno era una las celdas están bien bien preparadas no tienen esquinas está todo redondeado o sea era muy difícil o yo creía que era muy difícil que pudiera auto lesionarme de de manera que perdiera el conocimiento y que me que me tuvieran que llevar al hospital o porque claro lo peor sería auto lesionarte mal para que entonces además tengan otro punto débil más para para torturarte entonces al final ahí ahí yo no me no vi nada claro el poder hacerlo y ni lo intenté la única manera que que encontré de de escapar de aquello era era dormirme cuando yo me dormía pues escapaba de eso y era lo único que que tenía en ese momento lo que pasa que dormirme en esa situación era muy difícil lo que yo sentí en ese momento miedo miedo se queda muy pequeño pánico terror no sé ni cómo llamarle porque tú cuando oías o yo cuando oía en todo momento que gritaban las otras personas que estaban detenidas conmigo y luego oía cómo venían los guardias civiles hacia hacia nosotros oír sus pasos incluso oír las puertas cómo se abrían eso era eso era pues eso me provocaba pánico de verdad ¿no? pensar a mí no a mí no a mí no y de repente oías que se abría la puerta del de al lado y se lo llevaban sentía un gran alivio pero acto seguido sentía me sentía el ser más despreciable que pueda haber encima de la falce de la tierra ¿no? porque claro me estaba alegrando de que se había llevado un compañero mío para torturarle ¿no? entonces otra vez otra vez pues empezaba 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 todo ¿no? ya se han llevado a uno tengo miedo me siento mal soy lo peor que hay y otra vez vienen y era todo el rato así era una situación pues no sé muy límite y como he dicho al principio pues de lo peor que me tocó de lo peor que me tocó pasar allá ¿no? que ni siquiera me estaban tocando pero antes también ya neta ha comentado de alguna otra persona que fue muy duro ¿no? y luego pues cuando cuando sufrí las torturas yo necesitaba buscar mecanismos de escape y uno fue llorar en un momento dado el segundo día pues yo empecé a llorar empecé a llorar por una parte por estrategia porque pensaba que si me veían roto me iban a dejar en paz y por otra parte porque lo necesitaba o sea yo necesitaba llorar necesitaba escaparme de allá de alguna manera y y era una manera de desahogo que yo encontré pues en esa situación en esa situación también necesitas agarrarte a lo que sea y están los lo que yo le he llamado los pequeños logros o que pueden ser chorradas de no sé te preguntan algo que y que tú no les contestas y eso eso para mí ya era un logro ¿no? al final no estaban no estaban sacando de mí ni estaban consiguiendo de mí todo lo que lo que ellos querían ¿no? y luego para mí también fue muy importante firmar ¿no? firmar Aznugal que para mí eran letras ahora se ha convertido ya lo decimos seguido pero para mí fue repetir millones de veces durante no sé cuántas no sé cuántas horas AZTNU EGAL así todo el rato todo el rato porque claro yo decía va voy a ir y la voy a cagar y seguro que en vez de Aznugal pongo no sé qué y luego a ver a ver quién explica a ver quién explica eso ¿no? entonces pues eso fue una locura porque yo no sé ni cuántas veces pude deleterar esa palabra al revés y también tengo que explicar por si acaso yo me he pedido a Ratibel entonces quería firmar de manera que no se dieran cuenta entonces dije tiene que empezar por A terminar por L y se me ocurrió la junta al revés o sea fue así así de sencillo y complicado y luego también me gustaría explicar que a nosotros a mí y a mi hermano junto con otras tres personas ya nos habían detenido en el año 97 y mi hermano mi hermano Miquel firmó con un nombre falso no sé ni lo que puso entonces aquello también pues me fue un camino o me abrió un poco la cabeza para pensar en en firmar a Aznugal ¿no? porque claro una por un lado no yo había decidido no firmar pero por otro lado veía que no que no iba a poder aguantar más tiempo sin poder firmar o los días que quedaban sin poder firmar ¿no? entonces pues se me ocurrió eso y salí por ahí en ese momento yo no era muy consciente ni de lo que había hecho había firmado aquello y para mí supuso como he dicho antes pues otro pequeño logro ¿no? ante ellos en los que te agarras en esa situación límite en la cárcel pues bueno la cárcel fue llegar piensas bueno ya he terminado ahora empieza otra cosa claro pero bueno por un lado tenía cierta tranquilidad por otro lado yo era como una olla a presión tenía todo dentro metido de una manera que lo tenía que sacar y otra vez fue llorando yo me acuerdo que me fui a la escuela de la cárcel y empecé a escribir todo el testimonio de arriba a abajo y me acuerdo que dije bueno lo voy a escribir desde el principio o sea desde casa todo bien porque siempre nos quedamos igual un poco con me hicieron esto me hicieron lo otro pues bueno yo lo escribí de manera que intentando explicarlo todo lo mejor posible ¿no? llorando conseguí sacar esa presión que tenía en la cárcel ¿no? que se supone que tienes que llegar ahí de duro ahí hasta lo más peligroso de la sociedad ¿no? y voy yo y me pongo a llorar allá como un macareno pues en la escuela ¿no? pero bueno fue mi manera de desahogarme y mi manera de quitarme toda la presión que tenía que tenía dentro ¿no? porque yo me alivió mogollón el pegarme aquella llorera que no sé si fueron dos horas o no sé cuánto tiempo que lloraba pero como no recordaba haber llorado en años ¿no? y bueno para nada me sentí mal eso de que los tíos no tenemos que llorar o tenemos que ser duros o a mí eso realmente me la traía bastante floja porque a mí yo conseguí desahogarme mucho y aliviarme mogollón y era realmente lo que necesitaba en ese momento ¿no? y luego está claro que el escribir el testimonio primero me sirvió para para darme cuenta de lo que me habían hecho o sea me lo escribí a mí mismo me conté a mí mismo lo que me habían hecho y lo reconocí y lo asumí de alguna manera y luego a partir de ahí no tuve ningún ningún reparo en contarle a más personas todo lo que me había pasado intentaba que no fuera gente de nuestro alrededor porque nuestro alrededor más o menos ya ya conoce ¿no? lo que pasa en comisaría pero o sea digamos que lo hacía con menos ganas con gente de alrededor que alguien que que se piensa que que aquí no se tortura ¿no? pero bueno no he tenido ningún ningún problema en la cárcel sí que padecí algunas consecuencias de los calabozos donde me torturaron y una fue que me despertaba creo que era las cuatro de la mañana todos los días no sé por qué no sé si fue porque en algún momento de los calabozos me dieron algún susto a esa hora y ya se me quedó grabada o o no sé lo que pasó y luego otra consecuencia fue que no aguantaba los ruidos los ruidos metálicos en los calabozos las puertas eran unos cerrojos grandes como como si fuera un pestillo gigante digamos de hierro y en Valdemoro donde estaba yo también eran iguales entonces cada vez que oía yo esos ruidos pegaba un salto me acuerdo que no los aguantaba la puerta tenía una mirilla que tú la podías tener levantada o bajada pasaba el el funcionario a hacer el recuento y si la tenías bajada pues te la levantaba para mirar yo me acuerdo que siempre la tenía subida para que no sacaran ese ruido y para que no me acordara de todo aquello para que no me diera los sustos de muerte que me daban pero un día decidí que así no podía seguir porque si iba a pasar así pues todos los días que estaba en la cárcel los recuentos eran a la mañana y a la noche y al mediodía bueno ya se me ha olvidado me da igual o sea si tenía que estar soportando si tenía que que soportar eso pues tenía que hacer algo entonces empecé a dejar la mirilla la mirilla esa bajada y poco a poco pues pude pude sobrellevarlo hasta que al final ya de la mirilla ya no me acordaba ¿no? y en la cárcel la firma Aznugal pues sigo sin ser realmente consciente de lo que había hecho ¿no? pues sí había firmado y bueno pero como estaba ahí adentro y ahí adentro pues más o menos sí en prensa había algo bueno que parecía que que había sido importante pero tampoco era tampoco era muy consciente de de nada ¿no? y luego ya para para terminar sería hablar un poco de cuando ya salía a la calle ¿no? la calle sí que empiezas a ser un poco más consciente de la firma ¿no? de Aznugal y y tengo que decir que me siento orgulloso de haberlo hecho y de que y de que hubiera salido bien eh pero hasta ahí o sea eh yo cuando salgo a la calle digo bueno pues a ver si vale para el juicio y a ver si sirve para para que a las personas que he inculpado y y para mí mismo pues para que en el juicio pues eh pues no salga bien el tema o para que para que quede constancia de que hemos sido torturados o lo que sea ¿no? y sí que estoy orgulloso por eso pero no no es para nada eh suficiente ¿no? porque yo cuando salgo a la calle los sentimientos que prevalecen en el interior son de de no haber dado la la caída ¿no? y de y de culpa eh y si arriesmea está ahí la canción eh me he acordado millones de veces de esa canción ¿no? de que tenemos que ser eh supermilitantes y de que no podemos vender a nadie eh no podemos involucrar a nadie no podemos eh hablar mal de nadie o lo que sea eh estaremos eh callados y calladas y y saldremos de comisaría pues mejor de lo que hemos entrado ¿no? pues el no haber sido así pues también me suponía que que era una una vergüenza ¿no? eh y luego por otro lado el haber involucrado a dos personas me hacía sentirme miserable y era lo lo que peor lo que peor llegaba en ese momento ¿no? eh en esa situación que era bastante delicada eh la autoestima que para nada estaba bien podemos decir que estaba por los suelos y también me sentía un poco perdido si a eso le sumamos que que hubo varios problemas personales o o alguna laboral o como lo queramos llamar pues yo al final le reventé un día y en ese momento pues decidí buscar ayuda profesional y yo creo que fue una de mis mejores decisiones que he tomado en mi vida eh esta mujer me ayudó pues un montón me ayudó si no no estaría aquí está claro eh me ayudó a darme cuenta de que de que lo que pasó no era mi culpa ¿no? o sea yo me acuerdo que me decía ¿le ha pasado no es tu culpa? y yo vale pero hasta que realmente lo sentí hasta que hasta que realmente sentí y supe que no era mi culpa pues eh no me di cuenta de que realmente lo había superado ¿no? solo entonces vi que que había superado aquello y que y que ya había salido de de aquel lado pero resumiendo un poco todo lo que he dicho pues creo que fue contar lo sucedido primero a mí mismo y después a todo a todos los demás no guardarlo dentro porque yo creo que eso te te quema y al final por algún sitio tiene que salir eh luego valorar los pequeños logros eh Asnugal y todos los demás porque los demás también creo que fueron logros y fueron igual de de importantes y y buscar ayuda profesional cuando cuando me hizo falta para terminar pues si hay alguna persona que está pasando por esto eh yo decirle que que aquí estoy si quiere hablar conmigo eh si no que intente sacarlo que pues tendrá amigos amigas familia lo que sea pareja y que si no le sirve con eso pues que que busque ayuda profesional que tenemos muy buenas profesionales y y ya está y nada más gracias aplausos 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 Gracias.